Vamos a conseguir que no nos quiten ningún derecho y los que han quitado hasta ahora, creo, espero que recapaciten y volvamos a la situación anterior. Muchas gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. 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 Hemos hecho un escrito esta mañana mismo que hemos vuelto a firmar todos los concejales. Los del Partido Popular también. Los del Partido Popular también. Aquí estamos unidos todos en una misma cosa por la defensa de la salud de los mireños. Dirigida al presidente del Partido Popular y al presidente de la Diputación actual, Benjamín Prieto, y otro dirigido al delegado de la Junta, Rogelio Pardo. No sabemos lo que pasará. Se lo he hecho porque parece ser que antes no se habían enterado que el ayuntamiento aquí no habíamos vio nada, no les habíamos dicho nada de que había problemas aquí. Pero toda esta gente yo no sé dónde vive. Porque aquí en la prensa he salido varias veces. He salido hablando en Radio Castilla-La Mancha. Hemos hecho un acuerdo de pleno y las actas de los plenos van a la dirección de la Junta. Entonces que no se las leen. Hicimos una rueda de prensa. Ahora hemos hecho este escrito. Este escrito de hoy lo he hecho por... Pero vamos. Dos viajes a Toledo, otros dos a Cuenca. Con sus dirigentes. Una solicitud de autorización de estas concentraciones y manifestaciones que tengo aquí. La autorización de su delegación del gobierno. En fin, que no sé en qué provincia vivimos o en qué provincia vive esta gente. Esta mañana hemos mandado un escrito al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Porque es el máximo responsable de la sanidad en Castilla-La Mancha. Y le hemos solicitado un encuentro de manera urgente para mostrar nuestra disconformidad con esta medida de reducción de su presión de las urgencias de 28. Que consideramos injusta para los vecinos de nuestros pueblos. Y para que nos den las explicaciones que la gente, dirigentes, altos cargos. Joder, que es el gerente. El director general de asistencia sanitaria. El secretario general del SESCAN. El gerente provincial. Joder, que no nos explican nada ni nos dicen nada. Así, bueno tal. Muy bien. Pero, es que es la ambulancia, no sé qué. Es que no te dan explicaciones, ni tampoco por qué. Entonces como esta gente, nos ha dado unas explicaciones, dignas o, alguna alguna que, nosotros, podamos, comunicar a nuestro propio vecino. pues pedimos reunirnos con él pero la casualidad es que nada más esta carta se ha hecho esta mañana pronto y una hora y media, dos horas después me ha llamado el gerente para la reunión he contactado con nosotros la carta y efectivamente los ha llamado también por lo tanto igual algo de efecto ha hecho la dichosa cartita que se ha mandado a la prensa y se habrán enterado entonces de la movida yo estoy alucinando con esta situación que me parece un poco un poco ideal y me parece raro que los dirigentes provinciales pues no tengan noticias de todo esto no se hayan enterado yo creo que no leen los periódicos o las actas de los plenos y tal y yo desde luego o si quieren que vaya a odiarme a pedirles algo pues hombre, podría ir pero yo en mi puñetera vida le he pedido ningún favor a nadie no he dependido de nadie me he defendido yo solo en la vida hombre, ya me cincuenta y tantos años no me voy ahora yo a arrodillarme hombre, prefiero prefiero morir de pie que vivir arrodillado que no señor que por ahí no es si alguien tiene dudas las manifestaciones siempre son útiles si alguien tiene dudas para qué sirven las manifestaciones os voy a decir algunas cosillas en primer lugar las manifestaciones sirven para estar vivos porque vivir es protestar sirven para que el poder sepa que no estamos de acuerdo con sus formas de gobernar sirven contra las agresiones directas sin haberlas merecido porque los ciudadanos no merecemos estas cosas sirven para gritar que no se puede machacar más y siempre a los mismos sirven para ser congruentes con la dignidad sirven para despojarnos del miedo de la angustia sirven para que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros sirven para comprobar que aún somos ciudadanos y no somos borregos sirven para mantener la esperanza aunque los resultados no se vean inmediatamente sirven para cristalizar el viejo dicho de que la unión hace la fuerza sirven para razonar y para hacer razonar a los demás porque una manifestación no es más que una declaración de intenciones una exigencia de que no nos hinchen más los cojones sirven para la manifestación de sirven para reflejar que queremos ser gandis queremos reclamar desde la paz con tranquilidad sin grandes apalentos sin insultar sin hacerle a nadie dóciles pero podemos ser Che Guevara podemos ser guerrilleros si siguen provocando sirven para dejar claro que no somos lobos siempre que no nos obliguen y sirven para hacer posible lo que parece imposible ¿tiene alguien alguna duda de para qué sirven las manifestaciones? ¡no! vale, pues muy bien gracias por colaborar a todos y generos mucho con este tema estemos unidos al Partido Socialista y al Partido Popular en la defensa de los derechos calitarios de todos Buenas tardes 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 ¡Gracias!